Ahora en PlayStation 4 Strike Suit Zero Director's Cut es la versión completa del juego Strike Suit Zero, originalmente lanzado para PC y Mac el 9 de agosto de 2013. Esta nueva versión del juego contiene una campaña reestructurada particularmente en las primeras misiones permitiendo el uso del Strike Suit antes con una historia adaptada, nuevo diálogo, además de una pequeña mejora gráfica y todos los DLC como Heroes of the Fleet Mission Pack y los Strike Suit Marauder y Raptor. Desarrollado por el estudio independiente Born Ready, siendo un juego de combate espacial Strike Suit Zero, busca revivir el género de combate espacial introduciendo el modo Strike al elemento de las batallas entre naves. El juego toma referencias de franquicias conocidas como Star Wars, Gundam y Macros, entre otras. Strike Suit Zero Director's Cut presenta un impresionante estilo gráfico, combates de vehículos espaciales en alta velocidad en gravedad cero, misiones variadas en donde tendrás la decisión que cambiará el curso de la historia. La mayoría de los diseños fueron creados por Junji Okubo, quien participó en los equipos de diseño en proyectos como Opposite X Machina y Steel Battalion. Si eres fan de los robots gigantes, batallas entre galáquias y deseas la experiencia de pilotar tu propia nave espacial, este juego es para ti. Strike Suit Zero Director's Cut es un título solamente en formato digital, disponible desde el 8 de abril de 2014 y tendrá un costo de $20. Hey, si quieres saber más sobre lanzamientos para tu consola, suscríbete a mi canal, gracias por mi video y hasta la próxima.